Así está el día intenso. En estos momentos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se dirige a los presentes, al presidente, en esta conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Diputado Santiago Cril Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Alejandro Ramén Tamier, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Distinguidos integrantes del Presidium, compañeros de gabinete, funcionarios de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Agregados de defensa, militares, aéreos y navales acreditados en nuestro país. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. integrantes de la Guardia Nacional, compañeros de armas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que hoy nos acompañan. Jóvenes cadetes, representantes de los medios de comunicación. A todos muy buenos días. Hoy nos encontramos reunidos en la Plaza de la Constitución, un lugar de gran importancia para los mexicanos y que en esta ocasión se engalana con la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Este emblemático espacio, símbolo de la unión del pasado y el presente de nuestro país, es testigo fiel que custodia los acontecimientos trascendentales de la historia de México y que nuevamente nos recibe para celebrar uno de los hechos históricos que marcaron el rumbo democrático de esta nación. La Marcha de la Lealtad es el ejemplo permanente de la salvaguarda de las aspiraciones democráticas del pueblo y la defensa de las instituciones de la República. Como cada año en esta fecha recordamos los ideales democráticos de Francisco y Madero, así como el amor a la patria y la convicción de servir demostrados por los cadetes del Colegio Militar. Virtudes que han sido heredadas de generación en generación desde la creación de este emblemático plantel militar. Han transcurrido 110 años de aquel gesto memorable de lealtad en el que los cadetes del Colegio Militar acompañaron al Presidente de la República, abriéndole paso a la justicia, al orden y a la democracia. Evento trascendental que para los egresados de este noble plantel es motivo de gran orgullo, ya que se conmemora en el marco de los festejos del Bicentenario de la Fundación de Nuestra Alma Mater. Cuna donde se han forjado las mujeres y hombres que han contribuido al desarrollo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Aquella mañana del 9 de febrero de 1913, un grupo de militares motivados por sus intereses personales, marcharon hacia el centro de la ciudad con la intención de tomar por la fuerza el Palacio Nacional y arrebatar al pueblo de México su voluntad, depositada en la figura del primer presidente elegido democráticamente en el siglo XX. En estos acontecimientos que dieron inicio a la decena trágica, fueron informados al Presidente Francisco I. Madero, quien se encontraba en el Castillo de Chapultepec, residencia oficial del Poder Ejecutivo y a la vez sede del Colegio Militar. Tomando la decisión de trasladarse a Palacio Nacional y sin vacilar, confió su seguridad a tres compañías de valientes cadetes al mando del Teniente Coronel Víctor Hernández Covarrubias, quien extremó las precauciones ante la elevada responsabilidad de custodiar la institución presidencial. Voy a decir algo, si me permiten entrar aquí, voy a decir algo, porque desde mi perspectiva, mi querido Ricardo Sevilla, esta conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad tiene un significado profundo, más allá de lo emotivo, profundo, en este momento histórico en el que le hemos advertido a la audiencia, al Presidente, de los intentos de golpe blando, de la guerra híbrida, y en esta conmemoración de la Marcha de la Lealtad, esa palabra, ese concepto, lealtad, creo que debe de analizarse. ¿Lealtad a quién? ¿Lealtad a qué? Por ejemplo, cuando Santiago Krill, cuando la, con mucho respeto lo voy a decir, cuando el diputado del PAN, Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no solamente insisten por insistir en la división de poderes, pero creo que podrían, por salud, para el debate público, hablar de lealtad a qué o a quién. Ojo con lo que estoy diciendo, espero que no se vayan a ofender a algunos, pero mi querido Ricardo Sevilla...